Altos de la Florida estaría próximo a tener su legalización, según sus líderes por conversaciones ya adelantadas con Secretaría de Planeación. Pues bien, bien, nosotros venimos allá hace un tiempo en una mesa de negociación donde venimos trabajando una serie de programas como legalización, titulación y servicios públicos para Altos de la Florida y pues hoy nos dieron una luz de esperanza para que ya sea posible esto que se ha venido trabajando durante mucho tiempo en nuestros sectores. El agua potable es la necesidad más urgente que tienen las personas que residen en este sector donde deben pagar muchas veces porque carrotanques suban el preciado líquido. Pues las personas venimos de muchos sectores del país, muchas personas son aquí de Soacha, algo otro de Bogotá, pero también tenemos que casi en todo Soacha vemos personas de todas partes del país y pues el problema más grande que venimos de nosotros en Altos de la Florida que son todos, el principal es el tema del agua. Nosotros ya hace más o menos dos años después de estar mucho tiempo gestionando el municipio y que nos mandaban a veces dos, tres viajesitos de agua y que tendríamos que vivir con muy poquitica agua. Hicimos un acuerdo con el acueducto de Bogotá y en ese momento no le pedimos agua al municipio sino la compramos. Estamos pagando en ese momento a 10.965 pesos el metro de agua, entonces pues ya vemos hoy en día una esperanza de que el municipio no dice lo vamos a realizar, vamos a empezar a trabajar los servicios públicos, entonces pues estamos muy contentos por eso. El líder expresó que llevan meses socializando y tramitando requisitos para obtener la legalidad del barrio. Lo que se comprometió es que ya vamos a legalizar, ya hicieron un empalme entre los estudios que se hicieron por parte de Geominas y la inmobiliaria Cundinamarca en Geosín y por ese motivo el secretario de Planeación ve posible que en 15, 20 días nos está dando la carta, que es una carta que nos da posibilidades de avanzar en el proceso de los servicios públicos. Espera contar con el apoyo y ayuda por parte de la comunidad para hacer realidad después de tantos años este beneficio. Sí, pues invitar a toda la comunidad, por supuesto a que nos acompañen, que nos ayuden, venimos haciendo un trabajo muy largo, muy extenso con el municipio, con el departamento y pues qué bueno que hoy nos haya salido esta esperanza y pues a los entes gubernamentales que por favor que esto no van a ser promesas, que sea una realidad porque sería muy, no fue esto para nosotros y para nuestra propia comunidad después de 2, 3 años de harto trabajo, que nos digan en 15, 20 días y que nos tengan otro año en la misma. Gracias.